¡Vamos! Pase de Valdez, precisión total. Era el jugador Carranza que la pelea sigue en la disputa. Ya voy con Dominica porque sigue un cambio en el cuadro de Valenberg. Pasa atrás nuevamente, el remate, pega en el palo. David Rodríguez se salva, Macanudos. Qué llegada por parte del cuadro de Valenberg. Interesante, se está poniendo picante. Bueno, 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 se está poniendo el segundo tiempo. Y ahorita sí, claro, también hay que manifestar que no solo la imprecisión, sino... A correr a Chebe, atento, hace la pausa. Claro que sí. Espinosa, Villalba. Corra, corra, llega el empate. ¡Mina! ¡Mina! ¡Mina que salve! Yo me quedo definitivamente. ¡Mina es el jugador del partido, se lo dije, señor! Qué manero de salvar en los últimos instantes del partido. Perdón, continuamos. Ataque el pobre Valenberg. Impacta nuevamente, indigna Armora. Esto no te... A ver, ahí atacaba. Bueno, de todas maneras, le decía que Carlos Mina se transforma en la figura. ¡Y esto! ¡Se trrrrrrr!